Hola mis yoguis, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos al yoga y tu salud mental. Mi nombre es Wendy Pita y el día de hoy sábado decidí hacer una rutina para mis yoguis nivel intermedio avanzado. No quiero que piensen que los tengo abandonados ni porque empezamos el programa principiantes nivel 0. Quiero que sepan que estoy con ustedes, que están en mi corazón y que voy a hacer mis rutinas especiales siempre para todos, ¿ok? Bueno, esta rutina va a ser intensa, vamos a trabajar bastante el core. Entonces espero les guste muchísimo y vamos a iniciar. Vamos a poner deditos juntos, talones separados, Tadasana, hombros arriba y atrás. Cerramos los ojos. Recordamos la intención, traemos la intención de la práctica. Vamos a llevar las manitos frente al corazón en Chanimudra y vamos a cantar el mantra OM una vez. Inhalamos. OM Manitos a los lados Abrimos los ojos, abrimos los ojos, dibujamos la hermosa sonrisa en el rostro e iniciamos al inicio de nuestro mat. Inhalo, subo brazos, exhalo, los bajos, Uttanasana, saltamos a una tabla, chaturanga, perro boca arriba, perro boca abajo. Juntamos pies y saltamos hacia Uttanasana, inhalo, subimos Uttatasana, exhalo, Tadasana. Inhalo, subo brazos, exhalo, Uttanasana, saltamos hacia atrás, tabla, chaturanga, perro boca arriba, perro boca abajo. Y muy lindo, saltamos hacia adelante, Uttanasana, Uttanasana, Uttatasana, inhalo, exhalo, Tadasana. Última vez, inhalo, subo, exhalo, Uttanasana, salto hacia atrás, tabla, chaturanga, perro boca arriba, y perro boca abajo. Uh, calentando el cuerpo. Inhalo, pierna derecha arriba, exhalo, la llevo al lado de mi mano derecha. Y aquí, en dinámica, inhalo, subo, pierna, exhalo, la llevo a la derecha. Inhalo, subo, pierna a mi axila, exhalo a la derecha. La vuelvo a poner donde estaba, ¿ok? Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, última vez, inhalo, exhalo, perfecto. Roto pie izquierdo, inhalo, subo brazo de izquierdo arriba, abro pecho. Devuelvo brazo izquierdo, perfecto. Bajamos pierna izquierda. Muy bien. Y pequeños pulsos aquí, inhalamos, exhalo, bajo brazos, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Un momento, chicos, el micrófono se me está. Listo. Exhalo, inhalo, exhalo, perfecto. Ahora voy a meter con pasitos mi pierna. Vamos a elevar el tronco. Ups. Inhalo, exhalo, exhalo, devuelvo. Tres veces. Dos. Tres. Devuelvo manitos al suelo. Y ahora estiro pierna derecha, inhalo. Exhalo, exhalo, pulso, bajo. No lleguen a su máximo, hasta ahora estamos estirando. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Devuelvo. Pierna izquierda arriba. Y voy a girar 90 grados mi pierna izquierda y mi pierna derecha. Voy al centro, inhalo, estiro espalda. Exhalo, voy hacia abajo. Estiro mis piernas. Si quieren pongan cabeza en el suelo, estiren. No vayan a su máximo, hasta ahora estamos estirando el cuerpo. Muy bien. Y van a caminar hacia su mano izquierda, hacia su pie izquierdo. Y quedamos en perro boca abajo, hacia el otro lado. Y nuevamente, secuencia al otro lado. Inhalo pierna izquierda arriba. Y la llevo hacia mi lado izquierdo. Y subimos pierna. Inhalo. Axila. Exhalo. Devuelvo. Inhalo. Exhalo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Perfecto. Bajo. Ah no. Perdón chicos, se me iba olvidando. Pongo pie izquierdo, derecho en el suelo y elevo. Devuelvo. Perfecto. Ahora sí, llevo pierna derecha al suelo. Estiro. Pequeños pulsos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Uuuh, se siente, ¿verdad? Voy a llevar mi pierna izquierda al centro. Elevo tronco. Estiro pierna. Uno. Dos. Ups. Tres. Muy bien. Bajo manitos. Estiro pierna izquierda. Inhalo. Exhalo. Uno. Dos. Tres. Vuelvo. Devuelvo. Perfecto. Elevo pierna. Y vamos a 90 grados. Girar. Giro al centro. Inhalo. Y estiro. Trato de llevar ahora más adentro de mis caderas. ¡Mmm! Disfruto. Muy bien. Perfecto. Giro. Pierna derecha atrás. Inhalo. Chaturanga. Perro boca arriba. Perro boca abajo. Muy bien. Bajamos a posición del delfín. Llevamos piecitos hacia adelante. Pierna derecha arriba. Uno. Pierna izquierda arriba. Uno. Diez veces. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Devuelven con los pies hacia atrás. Y ponen sus codos con codo en una tabla aquí. Y van hacia tabla lateral. Inhalo. Exhalo. Devuelvo. Inhalo. Subo. Exhalo. Devuelvo. Inhalo. Inhalo. Subo. Exhalo. Devuelvo. Una vez más a cada lado. Muy bien. Y de aquí. Tabla arriba. Chaturanga. Perro boca arriba. Perro boca abajo. Se siente rico. Tomemos cinco respiraciones aquí. Muy bien. Junto mis pies. Y voy a saltar para sentar. Perfecto. Siguiente secuencia. Vamos a Navasana. Inhalo. Exhalo. Voy a bajar. Inhalo. Subo. Ups. Exhalo. Bajo. Inhalo. Exhalo. Ups. Dos. Oh my God. Hoy me cuesta. Tres. Uh. Cuatro. Cinco. Voy hacia atrás. Mis piecitos hacia atrás. Vamos a posición de la vela. Bajo pies atrás. Subo. Bajo. Subo pies más. Bajo. Subo. Bajo. Dos veces más. Subo. Bajo. Subo. Perfecto. Bajamos. Tomo los dedos de los pies con mis manos y vamos a ir a Chavasana. Uy, llegamos. Devuelvo. Volvemos a hacerlo. Uy, es difícil. Dos. Dos. Ups. No tanto impulso. Tres. Cuatro. Oh my God. Cinco. Sostienen. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Perfecto. Doblan piernas. Abrazan por los muslos. Inhalen. Inhalen. Exhalen. Vayan estirando esas piernitas. Estiren, estiren, estiren. Uy, me caí chicos. Tranquilos. Todos caemos. Todos perdemos el equilibrio. Fuerza abdominal. Concentración. Ups. Hoy está fallando. Estiramos. Por fin. Lo logré. Muy bien. Suelto. Uno. Dos. Tres. Cruzo. Tabla. Chaturanga. Perro boca arriba. Y perro boca abajo. Quiero que vean que a todos nos pasa. Todos perdemos el equilibrio. Y todos tenemos buenos días. Yo hoy estoy teniendo un muy buen día. Me estoy equivocando bastante. Pero lo estoy disfrutando al máximo. Muy bien. Inhalo. Pierna derecha al cielo. Doblo rodilla. Exhalo. La llevo a mi nariz. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Perfecto. Abro caderas. Y dejo caer pierna derecha atrás. Y quedo en una tabla lateral. Estiro mi cuerpo. Vuelvo. Devuelvo. Bajo pierna, perro boca abajo. Inhalo pierna izquierda arriba. Doblo. Y llevo a la nariz. Tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Abro caderas. Y dejo caer pierna izquierda. Y elevo. Devuelvo. Y perro boca abajo. Muy bien. Nuevamente. Vamos a saltar para sentar. Ups. ¿Cómo van chicos? Van a bajar vértebra por vértebra al suelo. Espero estén sintiendo lo mismo que yo. Oh. Estiramos todo el cuerpo. Relajamos. Fortificamos. Mejor dicho. Todo en uno. Piernas cerca a los glúteos. Y vamos a posición del puente. Inhalo. Exhalo. Lleven esos hombros hacia adentro. Si quieren entrelacen los dedos. No abran esas rodillas. Eleven pierna derecha. Devuelvan. Eleven pierna izquierda. Devuelvan. Hagamos pulsos. Lleven hacia abajo. No toquen. Arriba. Pongan duros los muslos. Y los glúteos. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Devuelvan. Al suelo. Abracen esas piernas. Lleven esa cabecita a las rodillas. Dos. 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 Tres. Tres. Cinco. Muy bien. Estiren pierna izquierda. Tomen pierna derecha de su dedito gordo. Estiren aquí. Y llévenla hacia su costado derecho. Dejenla caer. Estiren. Y con la otra pierna. Y con la otra pierna. Elevo. Estiro. Y dejamos caer. Me toca correrme un poquitín. Sientan lo maravilloso de estirar el cuerpo. De sacar esa energía. Una clase corta pero intensa. Yo la disfruté. Muy bien. Devolvemos. Y dejamos. Perfecto. Piernas a lo ancho del mat. Manitos a lo lado del cuerpo. Palmas hacia el cielo. Primero. Al inhalar vamos a tensionar todo el cuerpo. Inhalen. Tensionen. Exhalen. Relajen por la boca también. Inhalen. Exhalen. Una vez más. Inhalen. Exhalen. Exhalen. Y cierren los ojos. Y disfruten de estos minutos de relajación. Sientan esa paz. Esa tranquilidad. Exhalen. 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 Gracias. Gracias. Profundo por la nariz, exhalamos por la nariz, empiecen a mover deditos de los pies, deditos de las manos, rodillas, codos, estiren ese cuerpo, doblen rodillas y déjenlo caer hacia su costado derecho, enleven el tronco y siéntense en su casana cuando estén listos, manitos frente al corazón, cantamos mantra OM para cerrar la clase, inhalo, OM. Namaste yoguis. Gracias por haberme acompañado durante esta hermosa práctica. No olviden suscribirse al canal, pinchar la campanita para no perderse nuevos videos, dejar sus comentarios que me alientan a seguir adelante, darle like, darles opiniones, sugerencias que les gustaría ver, que no. Y bueno, nos vemos el martes, seguimos con el programa Principiantes y eso es todo. Disfruten este hermoso domingo, está súper soleado aquí en Chicago, comentenme cómo está en su país. Nos vemos. Chao, chao.